Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra Semana Bíblica que en Sinodalidad, la Universidad Pontificia de México y la Arquidiócesis de Monterrey, a través de la Escuela Bíblica, compartimos para ustedes. Reciban un saludo del presbítero Dr. Walter de la Cruz Jiménez, que hoy no nos podrá acompañar. El primer día de nuestra semana, en nuestro primer encuentro, nos decidimos a volver a escuchar el Evangelio de Marcos, una comunidad que escucha el Evangelio de Marcos. Nuestro od, nuestro símbolo, fue el papiro, y nos detuvimos en el capítulo 16, versos 1 al 8, para entrar al sepulcro, a la memoria del viviente. El día de ayer comenzamos a pisar el suelo marquiano, que continuaremos hoy. Ayer vimos el substrato, el texto, el origen del Evangelio de Marcos. Y fuimos al capítulo 4, donde el sembrador salió a sembrar, y descubrimos qué tipo de terreno somos en el hoy de nuestras vidas. Nuestro símbolo profético fue la parcela. Esta noche, en nuestro tercer encuentro, seguimos pisando el suelo de Marcos, la edáfica de Marcos. Edafos, que significa suelo, y tiene sustratos, a través de los cuales vamos avanzando para encontrarnos cara a cara con el texto mismo. Hoy, siguiendo con esta lógica del Evangelio de Marcos, Jesucristo, Hijo de Dios, el crucificado resucitado que genera vida en comunión, seguimos dando estos balbuceos como neófitos en nuestras comunidades modernas, a partir de la enseñanza de la comunidad marquiana. Por eso, a este tercer encuentro le hemos llamado Pisando el suelo marquiano, segunda parte, donde veremos el discipulado, las relecturas, y la teología y la espiritualidad que contiene nuestro texto, el Evangelio según Marcos. Pongámonos en la presencia santa de Dios y sigamos orando con esta hermosa oración a la Palabra de Dios, que hemos venido orando juntos durante estas dos noches, y ahora también lo hacemos con mucha fe para disponernos al encuentro con el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres libro vivo, libro palpitante. No eres letra muerta, sino sangre caliente, engendradora de vida. Eres libro tajante como espada de dos filos, que separas de un tajo la verdad y la mentira, y me fuerzas a tomar partido. Eres libro luz que iluminas los abismos, aclaras y deslumbras. Me dejas al desnudo ante Dios y ante mí mismo. Eres libro palpitante, que llegas hasta el fondo. Nunca te agotas porque eres libro de experiencia. Eres buena noticia de Jesús. Ojalá tu rayo me alcance y me hiera. Ojalá que sea yo vulnerable a tu luz, vulnerable a tu fuerza. Que quiero vivir, Jesús, vida llena, sangre caliente, fecundo por tu palabra. Amén. Antes de profundizar en los textos que hoy les queremos proponer, los capítulos 8 y 9 y 10 de San Marcos, los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, quisiera detenerme un poco en el esquema, en la enseñanza que de manera general el texto del Evangelio de Marcos nos regala sobre el discipulado, las relecturas modernas que se pueden hacer y la teología y la espiritualidad, sobre todo en la identidad de Jesús y en la identidad del discipulado. El discipulado. Es un dato unánime que Jesús llamó a algunos para que lo siguieran y se convirtieran en sus discípulos, amigos cercanos. Según los Evangelios y en concreto el de Marcos, ser discípulo consiste en seguir a Jesús y en distintas ocasiones se utilizará la expresión griega akoluceo, seguir a Jesús. Ser discípulo es ir tras de él, la expresión que se utiliza es opiso, ir tras de él. Ser discípulo también es estar con él, jiná o sin metatú. Ser discípulo pues en Marcos es seguir a Jesús, ir detrás de Jesús, estar con él. Se trata de una relación viva, dinámica, que lleva al discípulo a convertirse en un hombre nuevo, llamado y recreado por Jesús. El discipulado no es una realidad aislada en la historia de la salvación. Tampoco es un rasgo superficial en la trama evangélica. Se trata de una experiencia sustancial que sin embargo no se genera espontáneamente, sino que está íntimamente asociada a la misión de Jesús. La misión de Jesús es la proclamación del reino. En esta proclamación del reino Jesús llama a sus discípulos, los acompaña y les indica cómo seguirlo. Por eso, Marcos expresa que lo primero que Jesús hace no son milagros, curaciones o exorcismos, sino que lo primero que crea es a los primeros cuatro discípulos al llamarlos. Marcos 1, 16, 20. Los haré llegar a ser pescadores de hombres. Esto lo realiza inmediatamente después de anunciar que el reino está llegando, 1, 15, y de proclamar la necesidad de creer en el evangelio. Marcos se anticipa a colocar el llamado de los cuatro pescadores y el de Leví en el capítulo 2, versos 13 y 14, sabiendo que la narrativa nos ofrecerá hasta el capítulo 3, 13 y 19, al 19, el nombre de los que conforman el grupo de los doce creado en la montaña. Con este detalle, Marcos señala la importancia del discipulado como experiencia fundante en el ministerio de Jesús. Además, indica su desarrollo gradual. Los haré llegar a ser pescadores de hombres. Para el anuncio, realización y continuidad de esta vida nueva que genera el reino, Jesús asoció a algunos para ser los partícipes de su propia vida y de su propia misión. El discipulado, pues, no es una experiencia aislada. Se trata de la presencia misma de Jesús en la realización de sus hechos y en la proclamación de sus palabras. Así lo expresa el final canónico en el último versículo del texto marquiano. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que le acompañaban. 16, 20. Resulta significativo que la buena nueva que comienza con Jesús, Mesías, Hijo de Dios, que anuncia, proclama y hace presente el reino, no es una misión solitaria, sino una comisión que realiza con los que ha creado para estar con Él y enviarlos a predicar. Entonces, el anuncio, la proclamación y la vivencia del reino seguirá siendo realidad donde quiera que haya discípulos de Jesús. Discípulos que se reúnen en las casas para escuchar la palabra del Señor. Discípulos que realizan gestos de bondad como lo hace Jesús. Discípulos que venciendo el miedo y la tristeza que produjo en ellos el haber abandonado al Maestro, anuncian la resurrección. Discípulos que vuelven a Galilea, su identidad geográfica teológica donde fueron mirados, llamados y recreados. Discípulos que, en definitiva, continúan la obra de Jesús. En síntesis, hay que ver el discipulado en Marcos desde un doble horizonte, el horizonte del reino y el horizonte de la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Pues Marcos representa la tradición evangélica más antigua responsable de haber propuesto el discipulado realidad histórica en la vida de Jesús de Nazaret como modelo universal de la vida del creyente. Estos datos son demasiado importantes porque si hemos afirmado que el Evangelio de Marcos fue el primero en ponerse por escrito hacia el año 65 y lo primero que Jesús hace en el Evangelio de Marcos es la creación de los discípulos, estamos recurriendo al documento central, identitario, fuente de donde emana el auténtico discipulado tal y como Jesús lo quiere, lo quiso, lo formó, lo creó. Estamos en el origen de nuestra experiencia cristiana como discípulos. Las relecturas. Comentábamos antier que el Evangelio de Marcos es uno de los principales descubrimientos de la ciencia bíblicos de la ciencia bíblica moderna. Hace unos 30 años se consideraba todavía que era un Evangelio que no tenía un orden adecuado, pero las recientes investigaciones nos han dicho lo contrario. Marcos tiene una finalidad, unos destinatarios. Está dividido en dos grandes partes, el Mesías y el Mesías sufriente. Hay divisiones tripartitas, como lo veremos hoy en el triple anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, toda investigación reciente es fundamental para enriquecer el conocimiento sobre las tradiciones que Marcos utilizó y cómo las fue incorporando a la estructura que finalmente nos llega en el texto que tenemos en nuestras manos. Recordemos que las primeras comunidades que escucharon el Evangelio de Marcos encontraron en este texto una catequesis prebautismal. Les comentaba el padre Walter, el doctor Walter, que una hipótesis muy importante es que este evangelio se proclamaba completo en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual. Una relectura que hoy hacemos también es precisamente como un manual de formaciones de de formación de discípulos. Otros hacen de Marcos un puntuario de oración o una guía para realizar ejercicios espirituales. Otros buscan adecuarlo a la realidad presente o lo estudian desde la perspectiva de la nueva evangelización y de la acción pastoral de la iglesia. Otros, como lo estamos haciendo nosotros en una semana bíblica y recurriendo a un aspecto fundamental. El llamado de Jesús a los suyos no fue un llamado en solitariedad, sino en comunidad. Creó a los doce. Por eso también estamos haciendo una relectura desde la sinodalidad a la que la iglesia nos invita a vivir hoy a través del Papa Francisco, ya muy cercanos a vivir el sínodo de la sinodalidad. En Marcos, pues, a lo largo de los años podemos encontrar diversas lecturas y hoy amplia bibliografía. Y respecto a la teología y a la espiritualidad, la obra de Marcos contiene una interesante concentración teológica y catequética y tiene en la cristología su rasgo central. Jesús es el evangelio, puesto que es el Mesías que proclama el reino y es hijo amado de Dios. Para la realización de su misión, Jesús creó el discipulado. Por eso mencionamos de manera sencilla tanto la identidad cristológica como la identidad discipular. Identidad de Jesús. Jesús es el protagonista. En todo el relato siempre existe una interrogante. ¿Quién es este que así actúa, que así vive y que así muere? Responder a estas preguntas es el objetivo del evangelista. Por eso en Marcos encontramos que Jesús es el Mesías que proclama el reino de Dios, es el ungido por el Espíritu. En Marcos, Jesús es el evangelio, es el evangelizador que proclama, trae y hace presente el reino. La identidad del discípulo, es decir, la manera en que sigue a Jesús, y hoy nosotros diríamos la espiritualidad, porque la espiritualidad es vivir animados por el mismo Espíritu Santo que animó a Jesús. Desde el capítulo 1, verso 8, Marcos dice que Juan el Bautista bautiza con agua, pero vendrá otro que bautizará con Neuma a Gios, con el Espíritu Santo. Es decir, desde el capítulo 1 se nos dice que todo lo que hace Jesús está animado por el Espíritu Santo con el cual ha sido ungido. La identidad del discípulo, pues su espiritualidad, está en correspondencia proporcional con la identidad de Jesús. El punto crucial y decisivo para el creyente es la cuestión de la verdadera identidad de Jesús. Mientras los discípulos no respondan quién es Jesús, tampoco saben quiénes son ellos mismos. Aquí está en juego la identidad de los discípulos. Hasta que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, los discípulos podremos entender que entonces nosotros somos los cristianos. Cristo ungido, nosotros ungidos cristianos para seguir a Jesús. Mientras no respondamos quién es Jesús, impresionante, no sabemos nada de nosotros. Carecemos de identidad. Estamos como perdidos, estamos como distorsionados, como fuera de la realidad, sin una identidad propia. Responder quién es Jesús es responder quién eres tú. Como discípulo. Permítanme cerrar esta parte de las relecturas, el discipulado y la teología en Marcos, citando a un especialista que hace una hermosa síntesis sobre el significado del discipulado y del papel que jugaron los discípulos en las primeras comunidades. Cito a Santiago Guijarro Oporto. El discipulado fue un elemento central en el ministerio de Jesús. Su actuación, su forma de vida y sus enseñanzas tuvieron como primeros destinatarios al grupo de estos discípulos más cercanos, que observaban, aprendían, preguntaban para profundizar. Desempeñaron también un papel decisivo en la continuidad de su proyecto, pues fueron ellos quienes conservaron la tradición sobre Jesús y quienes difundieron su mensaje. La centralidad del discipulado se manifiesta también en la importancia que tuvo el recuerdo de aquellos seguidores de Jesús para las primeras comunidades. Los evangelios que fueron escritos en la segunda generación cristiana reflejan esta preocupación. En ellos encontramos diversos retratos de los discípulos, determinados en parte por la situación y las preocupaciones de las comunidades en las que nacieron. Tenemos así, pues, otros elementos para pisar el suelo marquiano. Ayer veíamos el subsuelo, el texto, los distintos estratos. Ahora vemos el discipulado, las relecturas y la teología y la espiritualidad, completando así seis estratos hasta llegar al texto marquiano. Recordemos que la edáfica es la ciencia geológica que estudia los suelos, edafós en griego. Y entre mejor esté preparado el suelo, mejor fruto se puede obtener de él. Es lo que queremos hacer el día de ayer y el día de hoy, conociendo, pisando el suelo marquiano. El símbolo que hemos escogido para esta noche en nuestro tercer encuentro, el ot que hoy hemos escogido, es el camino. Creo que la imagen es sumamente expresiva. Desde el inicio del texto marquiano, se menciona que hay que preparar los caminos. Preparen los caminos del Señor, dice el Bautista en 1.3. Como si se dijera que el inicio del Evangelio es todo un camino que hay que recorrer siempre. En efecto, la experiencia cristiana puede ser considerada eso, un camino, un itinerario, un camino donde se avanza en la presencia de Dios. O se siguen los caminos del Señor. Itinerario evoca movimiento, y un movimiento siempre hacia adelante. Este itinerario se califica de espiritual, para indicar que en este camino solo se avanza si somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu así con mayúscula, que guía nuestro itinerario como guió los caminos del Señor Jesús. En nuestro texto, Marcos, la palabra camino aparece quince veces. Jodón, en griego nueve veces, Jodó, seis veces. Es muy interesante cómo en Marcos se nos invita a recorrer este camino. Entre la primera palabra, que aparece en 1.3, y la última, 10.52, hay los que los especialistas en Sagradas Escrituras llaman una inclusión, y que a mí también me gusta llamar eco, porque el eco de la palabra camino aparecerá a lo largo del Evangelio de Marcos. Entre esta primera vez que se menciona, preparen los caminos, y la última, Bartimeo lo seguía por el camino, se genera un eco presente en todo el texto. Eco que expresa tanto la vida ordinaria, caminar, como la profunda teología de algunos pasajes marquianos en torno al camino. Incluso podemos decir que el camino que invita a recorrer el redactor ya se había iniciado cuando aquellas mujeres asustadas que vimos el lunes en el capítulo 16 fueron invitadas por el joven vestido de blanco a decirle a Pedro y a los demás que era necesario volver a Galilea, donde verían al Señor resucitado, al que vive. Entonces, el camino en Marcos se hace, se recorre, se llega a Jerusalén como un destino, camino para morir y resucitar con Jesús, pero luego se regresa a donde comenzó todo, a Galilea. Es este bello eco de la expresión camino que encontramos en el Evangelio de Marcos. La aparición de la palabra camino al final de la sección de los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección que hoy contemplaremos y oraremos es muy significativa, pues el evangelista la coloca como una palabra gancho que une el camino recorrido por Jesús y su entrada al culmen del camino, Jerusalén. La última palabra del capítulo 10 es camino. La primera expresión del capítulo 11 es Jerusalén. Lugar geográfico y teológico de la Pascua del Señor. Así, los discípulos, los lectores y oyentes actuales, tú y yo, descubrimos este eco del camino. Andar con Jesús es vivir su misterio pascual. Caminar con Él en la vida ordinaria, pero también en las exigencias de cada día, en la escucha de su palabra, pero también entrar con Él a Jerusalén para ofrecer la vida en servicio a los demás, como lo haría el maestro Marcos 10, 45. No viene a ser servido, sino a servir. Estos días hemos escogido un texto clave. El lunes fuimos a Marcos 16, 1, 8. Ayer martes, Marcos 4, 1 al 20. Hoy no solamente tendremos un texto. Hoy es densa la noche en contenido de palabra de Dios, porque aunque nos vamos a detener en Marcos 9, 37, vamos a contemplar los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y luego haremos una lección divina con el segundo anuncio de la pasión. Antes de proclamar los textos, así como alguien los proclamaba para la comunidad cristiana naciente, quisiera invitarte a descubrir la estructura que tiene esta sección. Es un largo viaje a Jerusalén que empieza en el capítulo 8, verso 27, y termina en el capítulo 10, verso 52 de nuestro Evangelio. A esta larga sección a mí me gusta llamarle el corazón del Evangelio de Marcos. Estamos en el mero centro de los 16 capítulos que tiene nuestra obra. Hay tres aspectos que asemejan a estos tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Podremos decir que el inciso A es el anuncio, el inciso B la incomprensión, el inciso C la enseñanza. Y en este esquema lo podemos descubrir. En el primer anuncio que está del 8, 31 al 38, el anuncio está en el verso 31. El inciso B, que es la incomprensión, en este caso de Pedro, está en los versículos 32 y 33. Y las enseñanzas están en los versículos 34 al 38. Aquí hay un detalle que se va a repetir en cada uno de los anuncios. La paciencia, la pedagogía, el amor, la misericordia del Maestro, para aprovechar la incomprensión, la falla, la distracción de los discípulos, a veces la pretensión de ser los mayores. Jesús aprovecha esa incomprensión para dar las enseñanzas sobre el auténtico discipulado. Vamos a encontrar más de 10 enseñanzas. En el primer anuncio de la pasión, las enseñanzas son ir en pos de Jesús, seguirlo, negarse a sí mismo, tomar la cruz, perder la vida por Jesús y el Evangelio, y no avergonzarse de él y sus palabras. El segundo anuncio, el anuncio de la muerte y resurrección, está en el capítulo 9, 31. El siguiente inciso, la incomprensión, ya no solo es Pedro. Aquí son todos los discípulos que no entendían, que tenían miedo y que discutían entre ellos quién era el mayor. Jesús, con paciencia, vuelve a llamar a los suyos y les da estas enseñanzas. Ser el último de todos, el servidor de todos, acoger a los niños como modelo de seguimiento. Ya llevamos nueve enseñanzas sobre el discipulado. Y el tercer anuncio de la pasión está en el capítulo 10, versos 32, 45. El inciso A, el anuncio, en los versos 32, 34. El inciso B, aquí también la incomprensión, es de todos los discípulos, donde destaca la pretensión de los primeros puestos de los hijos del trueno. No, estamos en los versículos 35 al 41. Y finalmente, las enseñanzas, la paciencia del maestro para aprovechar el fracaso de los discípulos, la incomprensión de los discípulos para enseñar sobre la originalidad del discipulado. El que quiera ser grande, que sea servidor. El que quiera ser el primero, que sea esclavo, porque el Hijo del Hombre sirve a los demás y da la vida por todos. Una sección preciosa, el corazón del Evangelio de Marcos, donde se nos dan a conocer más de diez características del auténtico discipulado. Repetimos, si Marcos fue el primero en ponerse por escrito, y lo primero que hizo el Jesús de Marcos es crear el discipulado, estamos aquí en la originalidad del discipulado cristiano. Por eso creo que vale la pena detenernos para escuchar la proclamación de estos tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y mientras los voy leyendo lentamente, te invito a que los escuches, que vayas identificando estos tres incisos. El anuncio, la incomprensión, las enseñanzas. Y vemos cómo la estructura en Marcos repetirá estos tres momentos para hacernos profundizar en la identidad del seguimiento de Jesús, en la calidad de discípulos suyos que somos hoy. Primero, primer anuncio, Marcos, capítulo 8, verso 31, hasta el capítulo 9, verso 1. Permíteme ser proclamador del Evangelio. Te invito a que escuches la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los tres días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí, de mi mensaje, en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y añadió, Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. Primer anuncio de la pasión. El segundo anuncio de la pasión, si lo hemos transcrito, aquí lo tienen en la diapositiva, pero los invito también a que lo escuchemos atentamente, dando seguimiento a este triple inciso, el anuncio, la incomprensión, las enseñanzas. Marcos, capítulo 9, versos 30 al 37, segundo anuncio de la pasión y resurrección. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir a los tres días, resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Vamos al tercer anuncio de la pasión y resurrección, Marcos 10, versículos 32 al 45. Lo proclamo para que lo escuches y sigamos identificando, Anuncio, Incomprensión, Enseñanzas, Marcos 10, 32, 45. Subían camino de Jerusalén y Jesús iba adelante de sus discípulos que los seguían admirados y asustados. Entonces tomó consigo una vez más a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron, sí, podemos. Jesús entonces les dijo, beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán las pruebas que yo voy a pasar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír aquello, los otros diez se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero entre todos, entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. He aquí los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estos tres anuncios están seguidos de una exposición sobre las consecuencias para los discípulos. El marco de esta instrucción es un lento viaje a Jerusalén que inicia en 8.27, como les había comentado, y concluye en 10.52. Camino y seguimiento son dos realidades complementarias. Ser seguidores de Jesús, hacernos sus discípulos, significa recorrer sus caminos. El seguimiento se lleva a cabo poniendo en práctica las enseñanzas que se van explicando a lo largo del camino. Aquí encontramos las exigencias que presenta el seguimiento de Jesús y que representan la madurez en la fe de los discípulos. Porque, en definitiva, el seguimiento consiste en ser y vivir en Cristo, participar de su misterio pascual. Recuerdo el esquema que hemos compartido los tres anuncios con sus tres incisos y sus más de diez enseñanzas sobre el discipulado. Encontrando así algunas consecuencias para la fe de los discípulos. A lo largo de esta sección que abarca los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se pueden descubrir varios aspectos que atañen a la fe de los discípulos. Primer aspecto, llamados a seguir y a conocer a Jesús. Para Marcos, discípulo es el que sigue a Jesús y permanece junto con Él, con el objetivo fundamental de quedar vinculado a la persona del Maestro y entablar con Él una comunión vital, una comunión de vida. Esta comunión crea el espacio donde se hace posible la comprensión de la persona de Jesús, exigencia irrenunciable del discipulado, pues quien sigue a Jesús involucra toda su vida. Es decir, Jesús inaugura en sus discípulos a partir del momento en que los llama una nueva manera de ser. El discipulado es una persona recreado, una nueva persona. Segunda consecuencia, llamados a una vida de renuncia y lealtad sin condiciones. Al discípulo se le exige una actitud personal de renuncia y lealtad. 8.34 Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renunciar a sí mismo implica para el discípulo afrontar con valor las dificultades, sacrificando los propios deseos o los criterios personales y confesar y conservar en todo momento el vínculo con su maestro, con Jesús. Se trata de hacer la voluntad de Dios pensando al estilo de Dios y no al estilo de los hombres. Renunciar a sí mismo consiste en estar dispuestos a dar la vida toda a causa de Jesús y de su Evangelio. En definitiva, una disposición constante a decir no a sí mismo para ser capaces de decirle sí a Dios. Esto supone radicalmente abandonar toda egolatría y toda autosuficiencia. Cargar con la cruz es una expresión que evoca la figura del condenado a muerte. En el contexto del discipulado, esta exigencia subraya la disposición a aceptar de buen grado todas las tribulaciones y dificultades que conlleva el seguimiento de Jesús. Tercera consecuencia, llamados a una convivencia regida por la actitud de servicio. Los discípulos forman una comunidad en la que la actitud de servicio se torna necesaria. Cada uno ha de hacerse servidor del otro. Aquí radica la grandeza a la que los discípulos de Jesús deben aspirar. El servicio. La comunidad de los discípulos ha de verse libre de toda ambición de poder o de dominio. Tres consecuencias pues para la fe de los discípulos llamados a seguir y conocer a Jesús, llamados a una vida de renuncia y lealtad sin condiciones, llamados a una convivencia regida por la actitud de servicio. les invitamos a que durante estos días en familia sigan leyendo y proclamando estos tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección que están en el corazón del evangelio de Marcos. Recordemos, primer anuncio 8.31 a 9.1 segundo anuncio 9.30 a 37 tercer anuncio 10.32 45. Y ahora nos detenemos a orar con el segundo anuncio. Ya con estos elementos que hemos enunciado, me parece que la lectura, meditación y oración con nuestro segundo anuncio de la pasión será todavía más rica. Lo vuelvo a proclamar, recuerden que lo que deseamos en estas noches es escuchar la palabra, que la palabra siga siendo el centro en nuestras vidas porque todo empieza por escuchar para que lo proclamemos, para que leamos el texto, para que profundicemos y que dejemos que el Espíritu Santo sea el principal protagonista de nuestro encuentro con la palabra. Marcos 9.30 a 37 segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir a los tres días resucitaría. ellos no entendían lo que quería decir pero les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban pues por el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo el que quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe a un niño como este en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí no es a mí a quien recibe sino al que me ha enviado. Dejamos un momento el texto para que lo releas vayas identificándote con los personajes con las palabras de Jesús que vayan resonando en nuestra vida. Un momento de silencio orante para releer el texto de Marcos 9 30-37 y el texto de Marcos 9 y el texto Amén. Y teniendo como contexto los otros anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Aquí en el segundo anuncio, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús está dedicado a instruir a sus discípulos. Capítulo 9, versículo 31. Siempre que leo el verbo enseñar o instruir en el Evangelio de Marcos, yo me resisto a pensar que solo sea ser enseñados, instruidos en cuestiones académicas, intelectuales. A mí me gusta traducir, Jesús los estaba enseñando a vivir. Jesús los enseña a vivir. Está en la comunidad de vida que Él ha creado, está en la comunidad vital con los doce. A estas alturas del texto, en Marcos ya ha pasado el encuentro de Jesús con las multitudes. Por ejemplo, ya han pasado las dos multiplicaciones de los panes y ahora Jesús quiere estar a solas con los suyos, con sus discípulos, a solas contigo, a solas conmigo, para enseñarte a vivir. Una pregunta que nos lleve a la meditación y a la oración. ¿Con qué actitudes concretas agradeces que Jesús se preocupe por ti? Que te haya llamado, que te proteja, que te enseñe a vivir, que te instruya. En un rato de oración, agradece a Jesús que te enseñe a vivir. En un rato de oración, agradece a Jesús que te enseñe a vivir. Estamos en la segunda mitad del Evangelio de Marcos. La primera mitad es el siervo, el Mesías. La segunda es este siervo, este Mesías, sufriente, débil, servidor, que da la vida por todos. En tres ocasiones, y aquí estamos en la segunda ocasión, Jesús anuncia con claridad que va a morir y a resucitar. Ese es el proyecto de Jesús. Sin embargo, el proyecto de los discípulos es un proyecto paralelo. Ellos van por otro lado. Son los más cercanos, son los creados en la montaña. Y no solamente Pedro, sino los doce, no han entendido nada. Ellos quieren ser los más importantes. Este es su proyecto. A veces nosotros, discípulos de Jesús, generamos proyectos alternos. Y como dicen los chavos hoy, nada que ver con el proyecto de Jesús. Me parece que estamos en un texto determinante como seguidores de Jesús. Es importante que hoy nos preguntemos, a corazón abierto y de cara al Evangelio, ¿qué proyecto estamos construyendo? ¿El proyecto de los discípulos que quieren ser los mayores? ¿Los mejores? ¿Lo más importante es quedarse con los puestos? ¿O estamos en el proyecto de Jesús? Por eso nos puede ayudar esta pregunta en el servicio que prestas en tu comunidad. ¿Con cuál proyecto te identificas? Hermano obispo, ¿con cuál proyecto te identificas? Hermano presbítero, ¿estás en el proyecto de Jesús o en el de los discípulos? Hermana religiosa, hermano religioso, hermana laica, laico, hermano catequista, hermano coordinador de un grupo, ¿estás en el proyecto de Jesús? ¿O estás en el proyecto de querer ser el más importante? Padre Walter, Padre Ramón, profesores de la universidad, ¿estamos en el proyecto de Jesús? Me parece que es una pregunta radical que brota del centro del evangelio. Los rasgos con que vivimos y que con los rasgos con que expresemos este seguimiento nos permitirán descubrir con verdad en cuál proyecto estamos. Deseamos estar en el proyecto de Jesús. Pero los discípulos, y recuerden que los discípulos modernos, los discípulos hoy somos tú y yo que nos hemos atrevido a abrir el evangelio de Marcos y a escuchar a Jesús con radical novedad. Dice Marcos en el versículo 32 del capítulo 9, ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Pobres muchachos, estaban más perdidos que nada. Si no entiendo, pregunto. Pero si no entiendo y no pregunto y además tengo miedo, pues no hay escapatoria. Los discípulos tienen miedo. No entienden o no quieren entender. Han aceptado proyectos ajenos al de Dios. Hacen una escucha convenenciera. Creo que esta noche nos conviene preguntarnos por nuestros miedos. Los miedos que nos impiden ser discípulos. ¿Qué cosas, hermana, hermano, qué cosas no entiendes y tienes miedo de preguntarle al Señor? Creo que conviene que hagamos una pausa orante para dialogar cara a cara con Jesús. Y ponerle a Él, el Maestro de la vida, el buen pastor que antes se ha hecho buen discípulo de su Padre. Y dialoguemos sobre nuestros miedos. Y sobre lo que no queremos preguntarle al Señor. Porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo. Oremos, contemplemos. Oremos, contemplemos. Avanzamos. Avanzamos con lo que dice Marcos en el capítulo 9, versos 30 al 37, sobre los niños. Repito lo que dice el texto, versos 36 y 37. Luego, fijémonos en los verbos, luego tomó a un niño, lo puso en medio, lo abrazó. Imagínense la escena, doce apóstoles ahí, bigotones, barbones, rudos. Y la muestra, el ejemplo, es un niño en el centro de ellos. Es tremenda esta enseñanza de Jesús. Jesús como profeta hace un ot, aquí un símbolo que sacude a los discípulos. Y dice el versículo 37. El que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Me parece que estos versos tienen una manera, pues, muy literal de ser leídos, pero también una manera edáfica, ¿no? Como decíamos, yendo al subsuelo del texto para extraer ahí una enseñanza muy profunda. Mi sobrino más pequeño, Eduardo, Eduardito, cuando he ido a vacaciones, pues, yo lo abrazo. Y si leo el texto es, yo abrazo a Eduardito, lo acojo, lo beso, lo bendigo. Y dice el texto, el que recibe a un niño, recibe a Jesús. Si yo recibo a Eduardito, recibo a Jesús. Y el texto dice que quien recibe a Jesús, no es a Jesús a quien recibe, sino a su padre que lo ha enviado. Entonces, en la experiencia de abrazar a mi sobrino, de amar a mi sobrino, estoy haciendo la experiencia de reconocer al Padre Dios en Eduardito. Eso me parece que dice literalmente el texto. Pero profundizando, me parece que también dice otra cosa. En el contexto del texto y la invitación a la humildad, y en la invitación a no pretender querer ser los primeros, Jesús nos está diciendo, vivan de tal manera como niños, que quienes los vean vivir en la comunidad así, como niños, descubran en ustedes a Jesús. Y al descubrir en ustedes a Jesús, descubran al Padre que lo ha enviado. Por eso creo que el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium nos da un gran mensaje y nos recuerda que la Iglesia es misterio universal, sacramento universal de la salvación. Que la Iglesia misterio, comunión y misión, hunde sus raíces en la Trinidad, que es misterio, comunión y misión. Y que la Iglesia es entonces una extensión o una prolongación de la Trinidad. Quien te vea vivir con humildad en la comunidad se encontrará con la Trinidad. No es a mí a quien reciben, sino al que me ha enviado. Por eso nos pueden ayudar las preguntas. ¿Hay actitudes que manifiesten que tu vida ya ha perdido el asombro de la niñez? ¿Cómo podemos recuperar la espontaneidad para amar que tienen los niños? Una tremenda enseñanza de Jesús en medio de los doce. Y para ir aterrizando esta noche que ha estado muy intensa, porque pues el Evangelio no solamente son relatos, sino que son relatos de conversión. Es palabra viva de Dios como espada de dos filos. Comentar algunas pistas de lectura desde las cuatro características de los Sot, como lo hemos venido haciendo las noches anteriores. Hoy lo hago de una manera sencilla. La sacudida que produce el que Jesús anuncie con toda claridad lo que le va a suceder. Jesús les hablaba con toda claridad. Y esto sacude la interpretación que sus discípulos se habían hecho de su Maestro. No lo querían ver morir. Por eso Pedro intenta presuadirlo. Pero Jesús le responde, Retírate de mí, colócate detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Una sacudida que provoca a Jesús al anunciar con claridad que va a morir y va a resucitar. Segunda característica de los Ot, la comunidad. Estos tres anuncios, este triple anuncio, Jesús lo hace a la comunidad de discípulos que él ha creado en torno a sí. Los está instruyendo, está junto a ellos, los está enseñando a vivir, les está abriendo el corazón, compartiéndole lo más suyo. Sin embargo, vemos como esta comunidad de discípulos está haciendo otro proyecto y también se descompone ella misma como comunidad porque discuten acerca de quién es el principal. Sin embargo, con estos tres anuncios somos también llamados a la conversión. Jesús cambia la visión del tipo de Mesías que se habían hecho sobre él y a los lectores actuales, a ti y a mí, que somos los oyentes hoy del Evangelio, nos llama a la conversión para voltear a ver esas más de diez características que anuncian estos textos y que nos invitan a ser originalmente discípulos con una identidad bien lograda. Y el anuncio de futuro, decimos que la muerte no tiene la última palabra. Jesús no solamente anuncia que va a padecer en manos de los hombres, de los maestros de la ley, sino que va a resucitar. Recordemos que este es el texto con el que concluye Marcos el final histórico. Egerce ha resucitado. Estos anuncios también son, pues, de vida y de esperanza. Y finalmente, nuestro cuarto paso, la lección vite con algunas preguntas que se queden, no necesariamente para responder esta noche, sino que nos dejen la inquietud de seguir profundizando el primer Evangelio puesto por escrito a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué consideras que Marcos ponga tres veces el mismo tema? ¿Qué importancia tiene para ti que Marcos coloque tres veces los anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? ¿Qué te parece la reacción de los discípulos, de Pedro primero y después de todos y de los hijos del trueno? ¿Hay algún parecido con tu vida? ¿En qué se parecen estas reacciones a tu vida? ¿Y a qué te sientes invitada, invitado, al orar con estos tres textos en el corazón del Evangelio de Marcos, capítulo 8, 9 y 10, los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? ¿A qué te sientes invitado? Pues les deseo una noche de meditación, de contemplación, pero también de descanso sereno, sabiendo que el resucitado va haciendo camino con nosotros y que nos invita a resucitar con él. Que tengan muy buenas noches, nos encontramos el día de mañana con el favor de Dios. Bendiciones.